Saludos a todos cristonautas, les habla Erinson de Jesús desde Venezuela y hoy compartiré con ustedes la lectora orante de la Bascina. Pidamos al espíritu de Jesús Niño que venga sobre nosotros para que podamos escucharlo como palabra, comprenderlo y poner por obra lo que nos quiere decir. Reflexionamos en este día 26 de diciembre, en la octava de Navidad, con el texto de Mateo 10, del 17 al 22. En este texto Jesús nos invita a tener cuidado, porque los hombres nos llevarán ante juicios y ante tribunales cuando somos fieles al reino. Sin embargo, también nos pide que seamos fieles y que nos dejemos guiar porque en esas circunstancias es el Espíritu quien hablará por nosotros. Pues bien, en medio de esta octava de Navidad celebramos la fiesta de San Esteban y eso nos recuerda que el nacimiento de Jesús está íntimamente ligado a la pasión y al martirio. Porque es una consecuencia de asumir con valentía y comprometidamente la misión del reino. Sin embargo, es el Espíritu el que actúa en nosotros. Hoy tendríamos que preguntarnos si nos dejamos mover por este Espíritu, si estamos dispuestos a asumir las consecuencias del reino y si somos fieles a él. Contemplemos con esta frase que nos propone el Evangelio para hoy, teniendo la mirada puesta en el niño del PCB. El Espíritu Santo hablará por ustedes. Y como compromiso dispongámonos a que este Espíritu nos mueva siempre y podamos reconocerlo como buena noticia para anunciarlo a los demás en medio de las consecuencias. Para tener más profundidad en esta lectura orante, les invito a revisar www.cristonautas.com y www.fundacionpanet.org Feliz día para todos y todas y buena octava de Navidad.